Caray, Claudia, hablaste de transparencia cuando fuiste secretaria de medio ambiente, cuando fuiste tú la que escondió y mandó reservar la información de la construcción y cuánto costó el segundo piso, tú hablando de transparencia. Esto sí, es un ridículo, caray. ¿Hablas de rendición de cuentas cuando tú te escudas y te escudaste en tu candidatura en lugar de rendir cuentas, cuando fuiste delegada de Tlalpan y el Rebsamen te está esperando? ¿Tienes sangre en las manos y no rindes cuentas? Tú, hablando de rendición de cuentas, ¿cuál es la historia de la que quieres hablar? ¿De la historia que has dejado detrás de ti? ¿De falta de transparencia como secretaria del medio ambiente? ¿De falta de rendición de cuentas? Claudia, no te burles, no te burles de la ciudadanía, es una vergüenza. Muchísimas gracias, Purificación Carpinteiro. ¿Tiene el uso de la voz Marco Rascón, al menos de que se lo quiera ceder a la candidata de Juntos Haremos Historia para responderle a la candidata Carpinteiro? Suelo decir que siempre fue transparente la información de los segundos pisos, siempre. Hasta la fecha, 14 años después, la puedes encontrar en www.fimevic.df.gov.mx. 14 años después, todos los contratos están disponibles. ¡Gracias! ¡Gracias!